¿Para qué vacunarse contra el sarampión? El sarampión es una enfermedad causada por un virus muy contagioso. El contagio es por contacto con gotitas, producida por tos o estornudo. Una persona infectada puede contagiar en su entorno a 9 de cada 10 personas que no estén inmunizados. Esta enfermedad puede causar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, ceguera, convulsiones, sordera o retraso mental. La neumonía es la causa más común de muerte por sarampión en niños. Alrededor de 90.000 muertes anuales ocurren a nivel mundial. El sarampión es una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz para prevenirlo. La vacuna triple viral protege contra el sarampión, es segura, gratuita y provee protección duradera. Está en el calendario nacional y se aplica en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacuna a tus hijos, por ellos y por todos. Juntos hacemos prevención. Suscríbete al canal.